Hemos escuchado en muchos lados que nos hablan de la permeabilidad intestinal o hiperpermeabilidad intestinal en donde se habla que los enterocitos, las células que están en los intestinos, imaginémonos que cada uno de estos ladrillos es un enterocito. Resulta que entre ellos, hagamos de cuenta que estamos en la luz, en la parte interna del intestino. En ellos hay unas uniones entre enterocito y enterocito. Y estas uniones hay una sustancia que se llama sonulina, que viene siendo como una puerta de entrada que permite que solamente entren nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, electrolitos. Pero resulta que hay muchos alimentos que inducen la producción de sonulina, que es la molécula que ayuda a que se abra la puerta para que entren las cosas. Pues resulta que cuando empezamos a consumir esos alimentos, es como si estas entradas empiezan a volverse más amplias y empiezan a ingresar en nuestro cuerpo sustancias que no deben ingresar. Es como si ustedes, por ejemplo, cogen con una licuadora y licúan los alimentos y se los ponen en la avena. ¿Qué pasaría si usted se inyecta comida licuada? Pues obviamente que hay muchas sustancias que son muy gruesas y pueden generar dolores, alergias, eczemas, problemas en la piel. Y eso es a lo que se denomina permeabilidad intestinal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!